¡Vamos! ¡Vamos pa'l Buri! ¡Te invito a saltar! ¡Con mis comparsa que ya enciende el carnaval! ¡En el Cheru! ¡En el Cheru! ¡Vamos pa'l Buri! ¡Te invito a saltar! ¡Los Cachi Cachis! ¡Una fantasía! ¡Oh Dios! ¡Y la noche! ¡Vienen! ¡Con una temática! ¡Y el aplauso al público! ¡Fuerte! 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 ¡El aplauso! ¡V rapidito! Ahí está el señor Oscar Zambrana Practicó su programación en cuatro meses Desde los Estados Unidos Para el mundo entero La última precarabadera de la ACCC Aquí nos están cumplidos Los Cachibachis Con las palmas arriba Ahí está Los Cachibachis Solando la luna Los Cachibachis Los Cachibachis Los Cachibachis Los Cachibachis Pero claro que sé quién era la bonita Era una maricucha Pero no tan bonita Porque nadie vendió su carne Se ponía un velo Y un bebé Y a todos los borrachos Que iban de ida para el poblano Les invitaba a Marto Lígido y se lo llamaba Lígido. Allí era la chinga de Doña Alta. Y después chingas les aparecían. Y los borrachinos despiertaban en pleno grichis. Pero, y todo el morrimiento de miedo, dice. Era una ropa que su viola y nada se puso a cuquetear por el fin. Y el aire quedó como Shakira. Shakira. ¿Cómo es eso? Sorda, muda, chinga y tentadura. Chío, paña. Oye, y la loca de Arichi, ¿hay muchos? Ah, claro. Era la peorignada nubila que la dejó saliendo. ¿Cómo un angotucho en la panza de un huevo? Te pasó tanto tiempo que se quedó meditación en la taciturna y la turmina. Ah, perdió un abrazo. Ah, la maria y el sol. Ese sí era el que daba más mierda de trinco. Ese se vestía de blanco y un sombrerango cantando. ¿Cómo que pasaba así? El norte de la maria y el sol. ¿Cómo que pasaba así? El norte de la maria y el sol. 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 Ese no lo llevaba. Antes de ir a un corso Y otro Y otro Saltando, saltando, saltando Mi bajo del grande Que me trajo a capolarte Que libertad, navale Que vivan los supechis Y este bello no me ha hecho Salar, que si es Un beso a la vivenida Un beso a la vivenida El beso de la vivenida Esa es La presencia de la comparsa Vionadora Numechi Junto a la jadea del carnaval Este es el primer ¡Exi! Quiero ver la alegría de Jumechi ¡Ehi! 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 la diseñadora del sermón propio de la reina del jornal les quiero que la violita, fuerte el aplauso agacharse, agacharse, agacharse Gumechi agacharse para la fanfarnia la comparsa coronadora esta noche le damos a los sobreros para arriba para que sepan y tienen que escudarse primera vez que le robo el sombrero al género el sofrío ralucano que la retrocesa la cariña del siglo la comparsa la clima las que le exige la imparsa Un aplauso de fantasía, una fantasía espectacular, desde el equipo, junto a los abilidos. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, estamos disfrutando desde la última fecha de la madera, aquí en los Estados Unidos, con la comparsa abilido. Muévale, habibis, 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 habibis Cerrando su presentación La comparsa Aguilillos Fantasía de Quircia Desargo en el video El centro del libro El centro del libro La comparsa Aguilillos La comparsa Aguilillos ¡Bravo! 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 Acompañamos con palmas, a la comparsa, a Yurillos. ¡Bravo! Una hermosa fantasía esta noche. Muchísimas gracias a los Ayrillos. Y ahora sí. Agacharse, 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 porque vamos a hacer las pantallas, señoritas y señores. Abajo, 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 abajo. Listo para gritar ¡Fuerza, Ayrillos! ¿Estamos listos, maestro? ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Javivi! ¡Javivi, no es Javivi! ¡Javivi, no es Javivi! ¡Javivi, no es Javivi! ¡El aplauso fuerte, Juan! ¡Javivi! ¡Dos pedimos con un fuerte aplauso a la comparsa, a Yurillos! Salón, salón Gana Primera Entonces Música Maestro Señoras y señores Aquí llega Menechel U.S.I. Junto a Julio de la discrema ¿Cómo dice? ¡Vamos para el muri! ¡Sólo de nuestro! Y dice Vamos para el muri Vamos para el muri Vamos para el muri No te preocupas a que viene El carnaval Menechel U.S.I. Menechel U.S.I. ¡Vamos para el muri No te preocupas al dar Vamos para el muri No te preocupas a que viene El carnaval Menechel U.S.I. Menechel U.S.I. Y los tambores Aquí suenan Toma Menechel U.S.I. Siempre Menechel U.S.I. Menechel U.S.I. Frantz Lider Menechel U.S.I. He Yago Sanity! He Salvatito Ricomarce el无arle گerencillo gerencillo Pangulje el无arle ¡Que tienen los bomboles! ¡Ah, los barbólicos! ¡Ah! ¡¿Para dónde vamos?! ¡Vamos al muri! ¡¿Pero qué muri?! ¡Un muri canta! ¡Y el muri canta! ¡No lo escucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al muri! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Otra cosa de fuego! ¡Vamos! ¡Lomón Vicente Cruz de la Sierra! ¡Vamos al muri! ¡Vamos al muri! ¡Vamos al muri! ¡Vamos al muri! Somos el del Cherub ¡El bebo del carnaval! ¡Venicero! ¡Reina, casa, caribana, salta! ¡Este buri va a reventar! ¡Vamos al muri! ¡Vito va a sentar! ¡En julio fue ya! ¡El buri va animar! ¡Vamos al muri! ¡Vamos al muri! ¡El bebo del Cherub! ¡En este buri! ¡Nalguien queda sentado! ¡Vamos al muri! 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 Reina que se aca y va a saltar que este bubio iba a reventar Vamos con el mundo, te invito a acosar Estudio es bella, el bubio a mi Con mi comparsa que ya se me ha pasado a eso ¡Alego! 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 ¡Ellas son las picaranas! ¡Noche de fantasía! ¡Alego! 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 ¡Ale ¡A bailar el brincao! 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 ¡Fuerza Mosqueteros! ¡Vamos a estar arriba! ¡Esto es carnaval y calma! ¡Aquí nos estamos unidos! ¡La con fuerza Mosqueteros! ¡Vieron la lucha a la Mosqueteros! ¡Vieron... ...y le van de la espada hacia arriba. ¡Los Mosqueteros Sonderos! ¡Aiga que hay pobrecnico! ¡Vamos! ¡Aiga que hay... ¡Vieron solo las Mosqueteras! ¡Al medio los Mosqueteros! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Hay alguna bola! Y eso es, ahora sí, agacharse, 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 vamos a volver a su sitio, señores, mosquetera, mosquetero, cuidado, cuidado las fotografías. 3, 2, 1, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Gracias, chicas! ¡Aplausos! A eso lo llamo chupando. Pero es de corazón, por ustedes, lo que sea, yo no, carnales, yo no. Como latinos, nos unimos bien chingón, así es, acepten mi suborno, abre, abrazo, abrazo. Con mucho amor pa' todos, con mucho. ¡Órale, falta que todo va a escotar! Bueno, bueno, cuando digo besos, es como besos, así, besos. ¡Ay, por qué puedes, besos, besos! La Familia Peluce La Familia Peluce Crónicos de Siempre Ahí está La Familia Peluce ¡Suscríbete al canal! 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 Fabio Zapraza Bolivia, el creador de esta canción. ¿Dónde están las armas para los chavajos? ¡Usegui! ¡Hagan un agullo a los chavajos! 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 ¡Suscríbete al canal!